En mi pecho la razón, en mi pecho la razón de ser un aventurero Capaz de buscar tu amor, buscar tu amor, tu olvido y tu sufrimiento Capaz de gritarle al mundo, gritarle al mundo lo que es un padecimiento Para hacerles comprender a los que nunca entendieron Hoy me siento soñador y hoy me siento soñador y un defensor de mi pueblo Amigo de los amigos, de los amigos, de los grandes compañeros El que diga que es mi hermano, anda mi hermano, debe demostrar primero Que es igual a la ilusión y es más fuerte que un recuerdo Santa Rosa, Santa Rosa, mi patria chica de vainas Mi gran sueño, pueblito de mi niñez, de mi niñez regado por un riachuelo Una de este trovador, hay trovador ilusionista del tiempo Quien te quiera conocer hoy va a mirar lo que es bello Dame Dios hoy más valor, dame Dios hoy más valor, más valor y más sosiego Llevaré tu bendición, tu bendición a Carmina y a mi viejo Y también a mis hermanos, a mis hermanos hoy saludarlos de nuevo Que después de ti, mi Dios de ellos son los que más quiero Y mi canto para todos Y mi canto para todos va ligado un sentimiento Mi afán por llevarles hoy, llevarles hoy un mensaje entre mis versos A todo aquel que se sienta, anda, se sienta humano Humilde y sincero debe dar gracias a Dios Pues es todo un caballero Hoy mi voz ha de seguir, hoy mi voz ha de seguir Juntando los cuatro vientos Buscando la inspiración La inspiración para un poeta sediento Que se siente amigo tuyo Amigo tuyo y amante de tu secreto Yo soy quien más te ha querido Yo soy el que más te quiero Amigo tuyo y amante de tu secreto Amigo tuyo y amante de tu secreto Amigo tuyo y amante de tu secreto